Hoy os quiero invitar a conocer uno de los monumentos más increíbles de la ciudad de Toledo, que además conserva el uso original para el cual se construyó, su estación de tren. Arquitectura mudéjar, artesonados de madera, cerámica de colores, unas enormes vidrieras... No, no estoy en un palacio toledano. El edificio donde me encuentro es uno de los monumentos más jóvenes de la ciudad, pero también uno de los más visitados, la estación de tren. Ir a recoger amigos siempre es una buena excusa para dar un paseo por este precioso edificio de estilo neomoudéjar de principios del siglo XX. Exteriormente es absolutamente espectacular, con sus almenas escalonadas o sus arcos polilobulados. La preciosa torre del reloj completa todo este conjunto. Su interior es un tesoro, un gran vestíbulo al que dan acceso cinco puertas y que se encuentra coronado por un artesanado de madera absolutamente impresionante. Además, aquí encontramos una extraordinaria muestra de artesanía y orfebrería toledana. Mosaicos de azulejos, celosías, lámparas de forjado y vidrieras de colores. Un conjunto de gran riqueza ornamental en el que, a mí personalmente, me tienen enamorado sus taquillas de época. Hace no tantos años, era aquí donde comprábamos el ticket de tren para viajar de Toledo a Madrid. Su moderno andén, adaptado para la llegada del tren de alta velocidad, también nos regala detalles y toques de antaño reflejados en sus lámparas y sus relojes. Un precioso contraste por el que es un placer pasear. ¡Gracias! ¡Gracias! Por todo esto, la estación fue declarada en 1991 Bien de Interés Cultural. Este es, sin duda, el mejor escaparate y la mejor bienvenida para todos los visitantes que llegan a Toledo desde la capital. Y ahora contadme vosotros, ¿conocéis alguna estación de tren que merezca la pena visitar? Si es así, dejadlo en comentarios. ¡Gracias!